Y les cuento que hasta el 23 de marzo no queda nada, se va a desarrollar la sexta cumbre de alcaldes que reúne a más de 1500 personas pertenecientes a los gobiernos locales de Latinoamérica y es por eso que queremos tomar contacto a partir de este momento con Catalina Concha quien tiene más información al respecto. Cata, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Germán. Es la sexta cumbre hemisférica de autoridades locales. Chile es por primera vez el país anfitrión de este evento que se realiza entre el 20 y el 23 de marzo en Casa Piedra. Es la instancia de diálogo más importante para los gobiernos locales a nivel latinoamericano porque están participando alcaldes, funcionarios municipales, intendentes, concejales de 30 países. Son más de 1500 autoridades las que reúne este evento. Uno de los organizadores es la Asociación Chilena de Municipalidades y queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña su presidente, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Muy buenos días, alcalde. Conocer cuál es el principal objetivo de este congreso. Bueno, muy buenos días. Sí, efectivamente, como por primera vez organizamos en Chile un congreso de este nivel en el mundo de los municipios, lo que nos tiene preocupados por hacerlo bien, pero muy contentos toda vez que estamos juntando autoridades de más de 30 países y una gran cantidad, como usted mencionó, de gente relacionada con los gobiernos locales a fin de consensuar lo que es un poco para nosotros el más grave problema que vivimos en muchas partes del mundo y aquí en Latinoamérica muy fuertemente, que son los problemas de centralismo. El tema del centralismo es probablemente el peor enemigo de los gobiernos locales. Toda vez que les retira facultades, recursos y posibilidades de acceder a la solución a los problemas o necesidades que pueda tener la población en cualquier parte del mundo, a los gobiernos locales, que son evidentemente los que más cerca están de las personas, los que más cerca están del problema, los que más cerca están de poder dar una solución en el lugar que corresponde en tiempo y forma. Por lo tanto, es importante que vayamos sumando, vayamos creando mentalidad, vayamos creando criterio en este sentido. Considerando, alcalde, que en los países desarrollados el 35% del gasto estatal está en manos de las autoridades locales y en Latinoamérica, esto no llega ni a la mitad, cerca del 15% y, si no me equivoco, en Chile esto sería cerca del 12%. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los temas. Cuando tú no tienes los recursos, es muy difícil que de verdad des las soluciones. Puedes actuar como un agente intermediario, puedes hacer un esfuerzo, puedes tratar de, por la vida y la gestión, conseguir por aquí o por allá, dar una solución. Pero, en tanto, no estén dadas las facultades, por una parte, y los recursos, por otro lado, eso no va a ocurrir. Por eso, la agenda... En ese sentido, los municipios de Chile van a lanzar en este Congreso la Agenda Más 30. ¿En qué consiste esto, alcalde? Ese es el tema. Nosotros queremos promover aquí la idea, y que todos consensuemos, lo que hemos llamado la Agenda Más 30. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que para el año 2030 lleguemos a tener concentrados los gobiernos locales el 30% del gasto público. Nosotros hoy día, como bien usted lo dice, estamos en el 12%. Hay otros países que están muy adelante. Finlandia, por ejemplo, está cerca del 70%. Y todos hablamos hoy día que Finlandia es una democracia muy moderna. En otros países europeos, en Norteamérica, y en otras repúblicas un poco más modernas que las nuestras, esto se da así por una cuestión obvia. Los gobiernos locales tienen que tener los recursos para dar la solución. Evidentemente, esto dentro de marcos de transparencia, que nuestro país ya está imperando fuertemente, afortunadamente, y marcos de fiscalización. No pretendemos nosotros que los gobiernos locales, en este caso los municipios, recibamos recursos para gastarlos, o usarlos, o dilapidarlos en forma impune. La transparencia y una fiscalización moderna y adecuada nos van a permitir a que la gente perciba que estos recursos y estas facultades son bien utilizadas. Bien utilizadas, ¿qué quiere decir? Gastarlas en tiempo presente, en el lugar donde se origina la necesidad. Alcalde, ese es el tema central, sin lugar a dudas, de este Congreso, pero esto también es una oportunidad para desarrollar acuerdos de colaboración y promover redes de colaboración en esa línea. ¿Hay algo que se vaya a concretar en este Congreso que beneficie concretamente a nuestro país? Bueno, exactamente. Ya han ocurrido cosas. Usted sabe que recién partimos ayer en la tarde. Hoy día tenemos la sesión inaugural y luego muchas reuniones. Hay ya acordadas muchas reuniones bilaterales a fin de ir viendo cosas. Pero en el caso nuestro, de Chile, ya tenemos un convenio con la organización de las naciones judías, con ideas para las ciudades con desastre. Esto es muy importante. Aquí en Chile estamos tratando la ley de las agencias nacionales de emergencia. Estamos viendo, analizando, discutiendo, criticando y, qué sé yo, apoyando a la ONEMI, que pasaría a dejar su lugar a esta nueva agencia. Pero evidentemente aquí hay un tema muy esencial. Chile y América Latina también es el lugar donde ocurren catástrofes. Si no tenemos una inundación, hay alguna cadena volcánica que se manifiesta, un terremoto, un tsunami, sequías o... Siempre estamos frente a eso. Por lo tanto nosotros tenemos que tener una organización, tenemos que tener un sistema para prevenir, para actuar en el momento de un desastre y para reaccionar luego de los desastres que sea de la mayor eficiencia. ¿Y qué ejemplo internacional están viendo en esa línea? Bueno, hay muchos ejemplos. Acabamos de firmar un convenio con la agencia de las Naciones Unidas para tal efecto para recibir toda la información que ellos tengamos. Nosotros lo que estamos exigiendo, y hay muchos ejemplos internacionales de distintos lugares, en Japón hemos hablado, pero vimos que en Japón también tuvimos un problema, no es así. Se ha hablado que Japón está muy adelantado en la materia, países del sudeste asiático son muy... Hay países europeos con una capacidad de reacción muy importante también que nosotros tenemos que aprender y tenemos que tener. Pero lo que sí tenemos clarísimo nosotros es que los municipios tienen que estar insertos en esta red en la forma más activa posible. ¿Por qué razón? ¿Porque creemos, queremos estarlo? No, porque los municipios es la única organización que tiene nuestro país a lo largo de todo su territorio. Hay 345 agencias, digamos, que son los 345 municipios que van desde el límite norte hasta el extremo sur, que están en todos lados. Lo NEMI hoy día tiene agencias en las cabeceras de región solamente, serían 15 agencias. Nosotros estamos en todas partes, por lo tanto hay que estar asociados. O sea, los municipios tienen que ser parte de esta agencia. Estamos pidiendo que los municipios tengan la obligación de tener su departamento de emergencia dentro de cada oficina. Sobre todo porque las primeras 72 horas ante una emergencia son vitales. Claro, la alerta, la alerta temprana. Nosotros debiéramos ser muy capaces de darla. Hoy día hay muchas iniciativas, hoy día hay mucha buena voluntad, hoy día hay ejemplos muy diversos, pero esto en un país como Chile, con la realidad que tenemos y que todos conocemos, tiene que tener una columna vertebral, tiene que tener una estructura, tiene que tener una organización, tiene que tener una capacidad de respuesta, tiene que tener los medios de comunicación con el ONEMI, con el CHOA, con todas las otras instituciones, con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior, a fin de ser eficientes y prevenir cualquier calamidad para nuestra población. Muchas gracias, alcalde. Las palabras del alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, uno de los organizadores de esta sexta cumbre hemisférica de autoridades locales. Vamos a estar aquí todo el día informándoles, contándoles qué es lo que va pasando, los avances que se van realizando en este Congreso, Germán. Muy bien, Cata, seguimos entonces en contacto durante toda esta jornada. Que estés muy bien y también te invito a ti y a todos que nos están viendo a ver el informe del tiempo. Te dejamos con eso hoy a todos ustedes. Buenos días.